Y para que usted, señor, que ha crecido como un gran cocinero, porque sí, mis respetos, gran talento, ¿esto es el resultado después de cuántas semanas, meses atrás de trabajo? ¿Este es el resultado? Tú no estás en la fila. Primero que nada, me gustaría ofrecer una disculpa por presentar este plato. Aquí no hay disculpa, así de simple. Esto no es otra cosa más que tu falta de organización acá. Fuiste el último que recogiste tus cosas y fuiste el último que empezaste a trabajar. No tienes excusa, esto no puede volver a suceder. No somos puercos. Si algo no se come, no lo pongas en el plato. Gracias. Así estuvieran tus platos. Está horripilante esto. Vamos a probarlo. Esta abominable experiencia no me puede pasar a mí nada más y tengo que compartirlo. Sí. A ver. Tú dime, ¿qué le pasa a esa salsa? Se saló. No se saló. La salaste. Sí. Vi que tenías el botecito de la sal y la sal estaba así. Y cuando llegué estaba así. Se me cayó. Ay. Las lágrimas no van a ser más suaves con usted. Está espantoso. Está totalmente crudo. Falta cocción. Se lo dije en la estación, si va a presentar sopes, más vale que estén muy buenos. Está muy malo. No creo que deban ni de probarlo los otros dos jueces. Tienen mucho cuidado en las decisiones que toma uno. Sí. Y cuando fui a su estación estaban los ojos así y el agua así. ¿Ok? O sea, de ahí viene ese problema. O sea, está totalmente crudo, chicloso, incomible. El punto de mi vida de volver a fracasar. Ya no quiero fracasar. El servir unos frijoles puercos en MasterChef, pues es por lo que usted está ahí. ¿Ok? Entonces analice por qué está usted ahí. Sé perfectamente por qué estoy aquí. Sé que la regué y sé que no era el sabor correcto. Y sé que estoy en MasterChef y no debo de presentar esas cosas que presenté. En lugar de hacer berrinche, Kenia, y de tirar malas vibras y de enojarse y todas esas cosas, debería usted concentrarse en su trabajo. Sí, chef. Porque esas lágrimas no la van a llevar a ningún lado. ¿Ok? Ya estoy consciente de lo que hice y voy a mejorar. Ya no quiero fracasar. No pude lograr la escuela. Ya no quiero fracasar. Esto va a ir mal. ¿Te probaste esto? Sí. ¿Te parece que está bien? ¿A ti te gusta? ¿En serio? ¿Predominan que era momo? A mí me sirves puesto en un restaurante y jamás en mi vida regreso. Recuerden que también estamos buscando creatividad. ¿Sí escucha, don Paco? Porque mientras hablo y hablo usted, pues, o sea, no funciona, ¿verdad? Perdón. Silencio, por favor. Entonces, ¿utilizaste parte del gravy que hizo Maru? Así es. Y aquí empezamos a tener problemas los dos. Porque quedamos que era una sola parte del pavo. Y aquí estoy viendo que hay dos. Sus menudencias y su pierna. ¿Sí se acuerdan que no se valía compartir preparaciones? Es que el gravy nomás puede salir de un solo lado. No hay dos menudencias. A ver, a ver, Paco. Paco, no me resongue, por favor. Yo le estoy dando mis razones. Muchas veces cuando estuvimos dando las instrucciones, usted nos mandó por un tubo, literal, usted no pone atención y distrae a su compañero. Y sinceramente, pues, para mí no es válido probar el plato. No lo pruebe. No, no lo voy a probar, pero no porque tú dices, sino porque yo decido. Está bien. No, 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 no. Tengo miedo. Cuando una langosta ya no parece langosta, me asusto. Ah, porque le puse la salsa encima. El queso. La langosta está terriblemente sobrecocida. Y nunca vuelva a cruzar una langosta tanto tiempo, por favor. Gracias. Aquí no hay nada divertido. A ver, te lo juro que no está divertido. Pechuga rellena después de mil veces que les hemos dicho que nunca hagan eso por el peligro de que la pechuga quede, ¿cómo? Seca. Exacto. ¿Y cómo está aquí? Seca y dura. Esto vamos a volver a ponerles nombre. Estos platos son angustia y terror. Voy a inyectar formol, los voy a meter en un frasco y los voy a mandar al Museo de los Terrores Culinarios. ¿Ok? Sí, sí. Especialmente este de aquí.